Muy buenos días, bienvenidos madrugadores y madrugadoras a nuestro agro. Hoy vamos a compartir mucha información relevante, por supuesto, lo que tiene que ver con el agromisionero. Los productores que continúan implementando prácticas amigables con el medio ambiente, amigables con las producciones, con los alimentos. Estamos hablando de producción sustentable en yerbales. Esta es la experiencia de Daniel Daniluc. Estamos tratando de cada año ir mejorando en cuanto a no usar herbicida, veneno, nada, lo que es contaminante. Por el tema del suelo, que lo quemamos, usamos mucho abono orgánico de la cama de los cerdos. Tenemos los cerdos específicamente no tanto para la carne, sino que para fabricar el propio abono, para la hierba, para el maíz, para el citru, para lo que querramos plantar en el suelo, cuidar el suelo más que nada. Ahora, fabricamos los caldos para fumigar con azufre, cal común, hacemos el sulfo cálcico, se llama. Y también trabajamos en el matadero, recaudamos todo lo que es hueso y hacemos la ceniza de hueso, que es todo fósforo, como nuestro suelo es pobre en fósforo. Con eso complementamos, ¿no es cierto?, para hacer el abono y el propio alimento con los huesos. Es un producto muy, muy bueno. Y también vendemos partes, ¿no?, lo que no utilizamos. El IFAI continúa con sus programas de asistencia financiera a productores. Vamos a conocer las localidades donde estuvo estos días atrás y otras informaciones en esta síntesis agraria. En el soberbio, el IFAI otorgó asistencias financieras a emprendedores y productores. El Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial entregó asistencias financieras a diversos proyectos productivos del soberbio. La actividad se llevó a cabo en la chacra del productor Rogelio Sturmel, ubicada en el paraje San Ignacio Bajo de esta localidad. Allí estuvieron representantes de la localidad del Intendente Roque Sobosinski y el presidente del IFAI, Marcelo Rodríguez. En la oportunidad, las autoridades otorgaron asistencias para 10 emprendimientos productivos. El IFAI capacitó a productores y entregó fertilizantes. En el marco del Programa Provincial de Fertilizantes Orgánicos, el IFAI otorgó fertilizantes e insecticidas a productores de Aristóbulo del Valle. Fue durante una capacitación sobre el buen uso y las características de estos productos que se realizó en la Casa de la Cultura del Municipio. Estuvieron presentes la primera concejal, María del Carmen Fontana, y el presidente del IFAI, Marcelo Rodríguez. Continúan las entregas de materiales de construcción a los productores de azúcar rubio artesanal. En el marco del Programa de Mejoramiento de Salas de Elaboración de Azúcar Rubio Artesanal, autoridades del Instituto de Fumante Agropecuario Industrial, junto al Ministerio del Área de la Producción, entregaron materiales de construcción en los municipios de Itacaruaré y San Javier. La actividad inició en la chacra del productor José Ramón da Cruz, ubicada en el paraje La Invernada de Itacaruaré, y contó con la presencia del intendente local, José Albert, el presidente del IFAI, Marcelo Rodríguez, junto al director Cristian Núñez y el ministro de la Agroeproducción, Sebastián Oriuzabal. La citricultura tiene mucha trayectoria, mucha historia en nuestra provincia, y justamente charlamos con un técnico que nos contaba cuáles son las recomendaciones, las cuestiones a tener en cuenta en este tipo de cultivos. Para la citricultura, para poder tener una producción sustentable, una producción rentable en el tiempo, es muy importante que cuando comenzamos desde cero, poder manejar tu cultivo desde la elección del lugar, la preparación del terreno, trabajar acorde a las circunstancias que tenés, desde confeccionar buenas curvas de nivel, terrazas, poder trabajar desde un principio haciendo bien las cosas, y sobre todo utilizando plantas certificadas, plantas que estén libres de esta enfermedad que hoy acecha la citricultura, que es el HLV, no traer plantas desde otros destinos que no tengas conocimiento del origen, esto es muy, muy importante para la citricultura, para poder sostener esto en el tiempo. Y después, tener un asesoramiento técnico para realizar todas las actividades, en qué productos vas a utilizar, que sean los adecuados, las dosis adecuadas, que sean los productos permitidos para poder sacar tu fruta a un destino diferente que no sea el mercado interno. Y prepararte para cosas mayores, no quedarte con solamente el mercado interno, prepararte para poder exportar tu fruta. Pero para eso necesitas trabajar desde un principio, o si ya tenés tu producción y lo querés hacer, lo podés hacer. ¡Vamos! Se da el ruido de animales salvajes. ¡Jumbia! Baila, baila. Baila hasta salir de tu cuerpo. Baila, baila hasta salir de tu cuerpo. Y danza, danza, somos animales sin celos Pon los tronoacios, como denotar Todos los años se realiza el relevamiento de los trabajadores rurales de la yerba mate, los tareferos Este año ya comenzó este relevamiento y te contamos un poco más en esta nota El Ministerio de Trabajo y Empleo comenzó con el relevamiento de trabajadores de la cosecha de yerba mate con el objetivo de registrar a la totalidad de los tareferos en misiones para contar con datos propios, diseñar y ejecutar políticas públicas que permitan mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de la cosecha de la yerba mate El 5 de abril comenzó a funcionar un programa muy especial Te lo contamos en todos los programas hoy por ser feriado No estará en ningún municipio, pero es interesante conocer algunos datos de esto que se llama Misiones Carne Así que en este informe te contamos un poco más El programa de promoción al consumo de alimentos misioneros cumplió 4 meses Inició el 5 de abril y hasta el 31 de julio La cantidad de kilos vendidos fue de 257.970 kilos En tanto que la cantidad de kilómetros recorridos fueron de 63.602 kilómetros contando de ida y vuelta La cantidad de visitas a los 77 municipios Al menos 4 veces a cada municipio Sin contar que hay algunas de las localidades que se visitaron más de 15 veces Como Posadas, Garupá, Oberá e Iguazú Momento de lápiz y papel Momento de captura en la pantalla Hay que prestar atención porque se viene justamente esto La agroagenda donde están las capacitaciones, las jornadas, talleres a tener en cuenta Capacitación sobre mandioca y técnicas de implantación El martes 17 de agosto a las 9 horas se llevará a cabo una capacitación sobre mandioca Técnicas para su implementación en la producción La misma se dictará en la EFA San Antonio Jansen de Puerto Esperanza Remate ganadero el 28 de agosto a partir de las 14 horas en la Sociedad Rural de Misiones El sábado 28 se llevará a cabo un nuevo remate Esto queda en Fachinal Más de 300 cabezas bovinas Y exposición en corrales en el predio de la Sociedad Rural de Misiones Y en este arranque de semana queremos saber cómo va a estar el pronóstico del tiempo Para los próximos días en nuestra provincia Y por eso lo tenemos acá a Mauro Cairillam Y tenemos que comentar cómo va a estar el tiempo Desde hoy vamos a comentarlo hasta el viernes Porque hoy y esta semana va a ser una semana bastante especial Las temperaturas irán en aumento Hoy tendremos temperaturas máximas rondando Entre los 28 y 30 grados la máxima Esta semana la nubosidad será mínima Un poco nublado, parcialmente nublado para el día viernes Las temperaturas irán en aumento y la humedad irá en descenso Para el jueves la temperatura que se espera Que será el día más cálido y caluroso de la semana Entre 34 y 36 grados centígrados Mucho calor A partir del miércoles los vientos del norte empiezan a soplar con más fuerza Sobre nuestra región A intensidades superando los 20 kilómetros por hora Y también el tema del porcentaje de humedad Desciende en zona centro y zona norte por debajo del 60% Y en zona sur por debajo del 50% Esto quiere decir que esta semana será muy calurosa Cielo mayormente despejado Y atención porque para el viernes empieza a ingresar nuevamente Un frente frío que va a provocar algo de inestabilidad Para el fin del viernes en zona sur Y sábado y domingo se esperan precipitaciones Precipitaciones que no van a superar los 30 milímetros en toda la región ¡Suscríbete! 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 En el mes de las ferias francas Nos fuimos a la zona centro de la provincia Allí donde comenzaron a funcionar allá hace más de 20 años Nuestro compañero Matías Aranda charló justamente con una de las pioneras de las ferias de misiones Vivimos en la chacra hace más de 30 años En el cual no sabíamos qué hacer, cómo sobrevivir Y nos pusimos a plantar verdura y a vender Primero en los comerciantes o casa por casa Y así estamos, seguimos hasta ahora Lo primero que siempre me acuerdo es que jugaba con un amigo que es mi vecino Por adentro de los invernaderos y nos comíamos los tomates Sacábamos los tomates y nos comíamos También los repollos cuando son chiquititos y muy tiernitos También hacíamos eso, desde muy muy chiquitos, desde los 4 años más o menos Y en la Feria Franca de Campo Grande hace 23 años que comenzamos Al principio, antes de empezar con la feria Teníamos el conocimiento de la Feria de Obera Y ahí comenzamos, primero con capacitaciones Para ver cómo íbamos a vender, qué es lo que íbamos a vender Y bueno, y así empezamos a trabajar Trabajamos como un año con capacitaciones, con todo Y de ahí comenzamos, un 22 de agosto de 1998 Mucha gente decía, la feria no va a durar mucho tiempo Porque hay que producir, hay que estar todos los días trabajando Preparando, plantando Y bueno, así nos animamos a empezar con la feria Y bueno, y estamos hasta ahora Fui conociendo de a poco qué es la agricultura familiar Me fui interiorizando y cada vez me gustó más Y es como una pasión Es algo que uno lleva muy adentro No sé si se puede explicar con palabras Lo que uno siente al ser un agricultor familiar Y volvemos a la zona centro de la provincia Campo Grande, volvemos a la chacra Para contarles esta historia De los pioneros de las Ferias Francas Teníamos la historia de Casimira Que nos traía nuestro compañero Matías Aranda Y esta historia continúa En el hijo de Doña Casimira Pudimos darle el estudio a los chicos Gracias a la feria Gracias a lo que recaudamos en la feria Pudimos ayudarlas para que puedan estudiar Para que puedan salir adelante Eso para mí es un gran avance Fue mucho lo que pudimos hacer De la chacra se puede vivir Y se puede trabajar Y la feria te da ese sustento que podés tener Que querés para tu familia Para el futuro y todo Estar con tus padres todos los días Trabajar juntos Después tomar el mate juntos Eso es la alegría más grande Que cualquier persona puede tener ¿Qué se siente compartir hoy El trabajo codo a codo con su hijo? Y para mí es una emoción Una alegría Porque se quedó en la chacra Estudió y se quedó a trabajar con nosotros Así que me ayudan todo Eso es algo Es algo que no se puede contar No se puede decir lo que uno siente Porque es una gran emoción Y una gran alegría Que alguien esté Y que esté todos los días Al par de uno Trabajando en la chacra Cada día te va enseñando algo Te va mostrando Te va contando el pasado Que siempre tenemos que conocer Nuestro pasado Para tener un mejor futuro Entonces Que ellos te vayan contando Qué le fue mal Qué producción le salió mal Por hacer de tal manera Y hoy en día Puedas mejorar eso Y ya no cometer el mismo error Y sacar mejores productos Hay gente de otro lugar Que te compra Y te envía después la foto O publica en su red social Y ves que tu producto llegó muy lejos Después la satisfacción local sería Es de que sabes que las personas Están consumiendo algo sano Y no se van a enfermar por tu culpa Sino todo lo contrario Vos le estás dando salud A esas personas A tus clientes Que siempre nos acompañan Y esa es la satisfacción más grande La Feria Franca Es una gran familia Es la ampliación de la familia Esa es la palabra correcta Porque nos vemos más de seguido Con los feriantes Que con nuestros propios parientes Estamos desde un principio Nos juntamos Somos como una familia en la feria Eso es muy importante Lunes 16 de agosto Buen tiempo en el comienzo de semana Y con temperaturas máximas Más elevadas que las medias En esta época del año Se espera un amanecer fresco Cielo despejado Y por la tarde máximas En la provincia Que se darían entre los 28 y 29 grados Zona Norte Iguazú tendrá una temperatura mínima De 14 grados y 29 de máxima Irigoyen una mínima De 14 grados y 25 de máxima El Dorado una mínima De 13 grados y 29 grados de máxima San Pedro 13 grados de mínima 26 grados de máxima Zona Centro Monte Carlo tendrá una mínima De 13 grados y 28 grados de máxima Jardín América 12 grados de mínima 28 grados de máxima San Vicente 13 grados de mínima 27 grados de máxima Aristóbulo 12 grados de mínima 27 grados de máxima Obera tendrá una mínima De 12 grados y 28 grados de máxima La zona sur 13 grados de mínima para posadas Y una máxima de 28 grados Para la capital provincial Alem tendrá una mínima De 12 grados y 27 grados de máxima Apóstoles 12 grados de mínima Y 27 grados de máxima San Javier una mínima De 12 grados y 28 grados de máxima Y llegamos al final De nuestro agro Con toda esta información Que mañana por supuesto Vamos a continuarla Acá en Canal 12 Ahora puedes quedarte Compartir con nuestros compañeros De Hola Misiones 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 Hola Misiones